El objetivo hoy es multiplicar y dividir enteros, positivos y negativos. Recordemos cómo multiplicar enteros. Recordemos qué significa la multiplicación 3 por 4. Esto significa 3 cuatros sumados sucesivamente. Entonces 3 por 4 en realidad significa 4 más 4 más 4. Pero en vez de poner 4 más 4 más 4, pues simplemente multiplicamos 3 por 4, que sería 12. Pero qué pasa si uno de los enteros es negativo, qué pasa si tenemos 3 por menos 4. Bueno, esto significa 3 menos 4 sumados sucesivamente. Entonces haremos menos 4 más menos 4 más menos 4. Y si recordamos la regla de sumar negativos, la respuesta sería menos 12. Si no recuerdas estas reglas de sumar y restar positivos y negativos, aquí te voy a dejar el video en la descripción. Pero qué pasaría si tienes el negativo enfrente de la multiplicación, si tienes menos 4 por 5. Bueno, aquí no habría ningún problema porque podemos usar la propiedad conmutativa para cambiar el orden de los números y resolveríamos de la misma manera. Entonces, menos 4 por 5 es igual a 5 por menos 4. Y esto significa la suma de menos 4 cinco veces. Más menos 4, más menos 4. Entonces esto sería igual a menos 20. Entonces, la regla es, si multiplicas un entero positivo por un entero negativo, la respuesta siempre será negativa. O te lo puedes aprender como si multiplicas diferentes signos, tu respuesta siempre será negativa. Entonces, hagamos unos ejemplos rápidos. Checa los signos de tus enteros. El 6 no tiene ningún símbolo. Cuando no tiene símbolo, recuerda que es positivo. Y el otro es negativo. Entonces, diferentes signos, la respuesta siempre será negativa. Y ya multiplicas 6 por 2, que sería 12. El siguiente ejemplo, 3 es positivo y el 8 es negativo. Diferentes signos, entonces tu respuesta es negativa. 3 por 8, 24. El siguiente signo, negativo 1, positivo 5. Diferentes signos, mi respuesta será negativa. Y 1 por 5 es 5. Y en el último ejemplo también vemos que 1 es negativo y 1 es positivo. Entonces, 10 por 4 me da negativo 40. Diferentes signos, la respuesta siempre es negativa. Pero, ¿qué pasa cuando multiplicamos los enteros negativos? Para explicar esta regla, voy a recordarte cómo multiplicamos en la recta numérica. Entonces, recordemos cómo multiplicar dos simples enteros positivos. Supongamos que yo quiero multiplicar 3 por 4. Cuando multiplicas 3 por 4 en la recta numérica, acuérdate que el primer número te va a decir cuántos saltos vas a dar a la derecha o a la izquierda. Y esto depende del símbolo que tiene tu número o del signo. Entonces, a la derecha si es positivo o a la izquierda si es negativo. El segundo número te va a decir las unidades de cada salto. Y el signo te va a decir si los haces para enfrente o hacia atrás. Entonces, hagamos 3 por 4. Empiezas en el 0. El primer número te dice 3 saltos hacia la derecha. Entonces, tú te preparas y giras hacia la derecha. Vas a hacer 3 saltos a la derecha porque ese 3 es positivo. Y de cuántas unidades cada salto de 4 unidades hacia enfrente porque el 4 también es positivo. Entonces, daremos 3 saltos a la derecha de 4 unidades hacia el frente. Entonces, 1, 2, 3 saltos y cada salto de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, la respuesta es positivo 12. Utilicemos esa misma regla para hacer 3 por menos 4. Entonces, el primer entero me va a decir cuántos saltos. Si es positivo, que en este caso es positivo 3, me va a decir si a la derecha o a la izquierda. Como es positivo, a la derecha. El segundo entero me va a decir de cuántas unidades. Que en este caso sería de 4 y el signo me va a decir si para enfrente o hacia atrás. Como es negativo, me voy a ir hacia atrás. Entonces, empiezo en 0. Dice, 3 saltos hacia la derecha. Entonces, me volteo hacia la derecha de 4 unidades, pero hacia atrás. Entonces, los hago hacia atrás. 4 unidades. 1, 2, 3 saltos. Y cada salto tiene 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, mi respuesta es 3 por menos 4 igual a menos 12. Que ya sabíamos que diferentes signos la respuesta es negativa. Entonces, ¿qué pasaría si multiplicamos dos enteros negativos? Hagamos el mismo truco. El primer número me va a decir cuántos saltos. Que en este caso otra vez son 3, pero ahora hacia la izquierda porque es negativo. Este símbolo, este signo me va a decir que ahora me mueva a la izquierda. Y el siguiente número me va a decir cuántas unidades tendrá cada salto. Y si los hago para enfrente o para atrás, como es negativo, los voy a hacer hacia atrás. Entonces, aquí va a haber como una reversa. Entonces, empiezo en 0. Dice, 3 saltos hacia la izquierda. Entonces, yo me preparo y volteo hacia la izquierda. Pero me dice que haga esos 3 saltos hacia atrás de 4 unidades. Entonces, 1, 2, 3 de 4 unidades. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi respuesta es positiva. Entonces, cuando multiplicamos dos negativos, la respuesta es positiva. Entonces, otra manera de entenderlo, puedes decir, si multiplicas el mismo signo, la respuesta siempre será positiva. Por eso negativo por negativo la respuesta es positiva. O si multiplicas dos positivos, sabemos que la respuesta es positiva. Hagamos ejemplos rápido. Fíjate en los signos. Voy a apuntar aquí las reglas. Diferente signo. La respuesta siempre es negativa. Mismo signo. La respuesta será positiva. Entonces, fíjate en los símbolos, fíjate en los signos. Estos dos son negativos, tienen el mismo signo. La respuesta va a ser positiva. Tres por dos es seis. Recuerda que si es positiva tu respuesta, no necesitas poner el positivo. Hagamos el siguiente. Mismo signo. Los dos son negativos. Entonces, mi respuesta va a ser positiva. Cinco por ocho, cuarenta. En este ejemplo tienes varias operaciones. Empecemos con las dos primeras. Veo que tienen el mismo signo. Negativo por negativo es ocho. Dos por cuatro es ocho. Y luego hago la siguiente operación. Ocho por cinco. Los dos tienen el mismo signo positivo. La respuesta es cuarenta positivo. Vamos a usar las mismas reglas para la división. Recuerda que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Entonces, podemos usar las mismas reglas para ambas operaciones. Entonces, positivo dividido entre negativo, la respuesta es negativa. O negativo entre positivo, la respuesta será negativa. O recuerda la otra regla. Diferente signo. Aquí podemos ver que son diferentes signos. La respuesta será negativa. Diferentes signos, la respuesta será negativa. Y si dividimos negativo entre negativo, la respuesta es positiva. O mismo signo, la respuesta es positiva. Hagamos ejemplos rápidos. Acuérdate de la regla. Diferente será negativo. Mismo signo será positivo. Entonces, me fijo aquí en los signos. Negativo y positivo. Si no tienes signo, recuerda que es positivo. Diferente signo, esto va a ser negativo. Y ya divido 30 entre 3, que me da 10. El siguiente ejemplo. Tengo el mismo signo. Los dos son negativos. Entonces, va a ser la respuesta positiva. Y ya multiplico, digo, divido 16 entre 4, que es 4. El siguiente ejemplo. Positivo, negativo, diferente, entonces es negativo. Y ya divido 35 entre 7, que me da 5. Y el último ejemplo. El primer número es negativo. El segundo es positivo, entonces negativo. Y ya divido 42 entre 6, que me da 7. Ahora es tu turno. Vamos a resolver los siguientes problemas. Saca tu cuaderno. Saca una hoja. Recuerda la regla. Diferente signo, tu respuesta será negativa. El mismo signo, tu respuesta será positiva. Ponle pausa a este video ahora. Saca una hoja a tu cuaderno. Resuélvelos. Y cuando acabes, dale play. Y al final del video, te daré las respuestas. Suerte. No olvides darle like a este video. También compártelo y suscríbete al canal. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter. Haz numerito TV. Y si quieres decirme el siguiente tema que te gustaría ver en el canal, házmelo saber. Bye, bye. No olvides suscribirte al canal.